Lección 24. La no exigibilidad y el miedo insuperable. 1. La no exigibilidad y causas de exculpación. 1. La responsabilidad penal no solo decae cuando el sujeto del injusto se encuentra en unas condiciones psíquicas distintas a las normales, 2. Inimputabilidad, sino también cuando actúa en una situación motivacional anormal a la cual el hombre medio hubiera sucumbido. Se dice entonces que se ha obrado en situación de no exigibilidad, porque se entiende que el derecho no considera exigible a nadie resistir a una presión motivacional excepcional que el hombre medio no podría soportar. 2. Ejemplo. 3. Alguien es amenazado con ser mutilado y perder una pierna si no da el nombre de otra persona a la que quieren dar muerte quienes la amenazan. El sujeto amenazado se encuentra en una situación límite, ante la cual cualquiera cedería a una costa de la muerte de la persona delatada. La exclusión de la responsabilidad penal no se basa en tal caso en que el sujeto sea distinto al hombre normal al que se dirige la motivación de la norma, sino, al contrario, precisamente en que el sujeto actúa como lo haría cualquier hombre normal. La anormalidad motivacional, fundamento común a toda causa de exclusión de la responsabilidad penal, no procede aquí de una anormalidad en el sujeto, permanente o transitoria, sino de una anormalidad en la situación. En un estado social y democrático de derecho, ello puede justificarse acudiendo a la idea de que el derecho no puede castigar las conductas adecuadas al baremo del ciudadano medio. Un derecho penal democrático no quiere ser un derecho de héroes, sino un derecho a la medida de la gran mayoría. Se llega así a la idea básica que suele verse tras la noción de no exigibilidad. Las conductas heroicas no son exigibles. 2. Pero no exigibilidad no significa ausencia de prohibición. Que no sea exigible evitar una determinada conducta no quiere decir que esta no sea antijurídica y no se halle prohibida. Al contrario, la cuestión de la exigibilidad solo se plantea en el ámbito de la responsabilidad penal del sujeto y después, por tanto, de que se haya comprobado la antijuricidad del hecho y su prohibición personal. La no exigibilidad excluye la responsabilidad penal del sujeto, pero no la antijuricidad del hecho ni su prohibición. Si ante una situación límite como la del ejemplo antes propuesto, el sujeto no se comporta heroicamente y determina la muerte de otra persona, podrá no ser penalmente responsable, pero su actuación no será la deseada por el derecho. La motivación normativa propia de la prohibición no deja de dirigirse al sujeto en tales situaciones extremas, por si logra determinarlo en el sentido preferido por el derecho, lo que efectivamente se consigue en los ejemplos de actos heroicos que no dejan de producirse a lo largo de la historia. Ello no se opone, sin embargo, a que, en caso de fracasar el intento de motivación normativa, el derecho no crea justo imponer una pena en atención a la extraordinaria dificultad de la situación. En puridad, desde el punto de vista terminológico, la expresión no exigibilidad no resulta muy afortunada porque oscurece el hecho de que la conducta no exigible sí se reclama por el derecho. Por otro lado, podría decirse perfectamente que el derecho exige la conducta heroica, aunque no considere penalmente responsable a quien la omita. Sin embargo, la expresión no exigibilidad se ha impuesto en la doctrina y ciertamente posee fuerza plástica, por lo que con la reserva apuntada seguiremos utilizándola. 3. Cuando el derecho reconoce efectos eximentes a situaciones de no exigibilidad, como sucede con el miedo insuperable, la doctrina habla de causas de exculpación o de disculpa. Con esta expresión se quiere decir algo más concreto que exclusión de la culpabilidad, de la responsabilidad penal. También las causas de inimputabilidad excluyen la responsabilidad penal y, sin embargo, no se incluyen entre las causas de exculpación. Pero antes de precisar el sentido que la dogmática actual atribuye a estas causas, importa esbozar una rápida evolución histórica de las mismas. a. La teoría psicológica de la culpabilidad no podía explicar en modo alguno el significado dogmático de las causas de exculpación. Si la culpabilidad se entendía como vínculo psicológico entre el injusto y la cabeza del autor, no podía justificarse satisfactoriamente que excluyeran la culpabilidad situaciones como el miedo insuperable, que no obstan para nada a la presencia de aquel vínculo psicológico. Nótese, en efecto, que el miedo insuperable no supone la ausencia de dolo o imprudencia. b. A. La única forma de fundamentar en casos como este la exclusión de la culpabilidad era apelar a un criterio valorativo distinto al nexo psicológico. La teoría normativa de la culpabilidad así lo hizo, al acudir a la idea de la reprochabilidad. b. Esta se hizo depender en un principio, cuando todavía se defiende la sistemática causalista, del dolo y la imprudencia, pero también de otras circunstancias que pueden llegar a excluir la reprochabilidad del hecho doloso o imprudente. Frank, uno de los creadores de la teoría, habla en ese sentido de circunstancias concomitantes. Cuando llegan a resultar totalmente anormales, no cabe el reproche y se excluye la culpabilidad. b. Esta es la base de la teoría de la no exigibilidad que vendrían a explicitar Goldsmith y Frudenthal. El primero ideó el concepto de normas del deber, dirigidas a motivar el comportamiento interno del sujeto como contrapuestas a las normas del derecho, prohibitivas de la conducta externa, mientras que la infracción de estas últimas determinaría la antijuridicidad. La infracción de las normas de deber fundaría la reprochabilidad necesaria para la culpabilidad, pero estas normas de deber encontraban su límite en lo exigible al sujeto. Frudenthal erigió la no exigibilidad en fundamento general de la reprochabilidad y llegó a postular superatividad a través de una causa supralegal de no exigibilidad que excluiría la culpabilidad al margen de las eximentes previstas legalmente. Siempre que en el caso concreto no fuese exigible al autor una conducta ajustada a derecho, no merece una pena criminal quien, según las circunstancias del hecho, no pudo evitar su comisión. La teoría surgió en un momento económico difícil para Alemania, en los años de la gran inflación, años en que muchos ciudadanos se vieron enfrentados a situaciones de angustia económica y al dilema de infringir la ley para resolverlas. Se partió de un caso que se había planteado a los tribunales alemanes en 1897, el caso de un cochero que accedió a enganchar un caballo peligroso, llamado Leinenfanger, por tener el defecto de pasar la cola por encima de las riendas y abatirlas, aprisionándolas contra su cuerpo, y obedeció la orden de su amo de salir con el caballo por la vía pública por temor a perder el empleo. El caballo se desbocó y atropelló a un herrero que se rompió una pierna. El tribunal absolvió al cochero. En un principio, según la formulación de Freudental, se concebía la no exigibilidad subjetivamente, y así no encontró acogida en la doctrina, si la tuvo en cambio en una versión posterior objetivada, basada en la capacidad de motivación del hombre medio. La jurisprudencia alemana acogió durante un tiempo esta construcción. Hoy la doctrina dominante, tanto en Alemania como en España, rechaza la no exigibilidad como causa supralegal de exculpación. En contra de esta eximente supralegal, puede erguirse que no cabe admitirla por la analogía, porque supone situaciones de menor intensidad que las exigidas por la ley para exculpar en el estado de necesidad o en el miedo insuperable. Por otra parte, se ha dicho que su admisión debilitaría la eficacia de la prevención general de la ley penal, y se traduciría en inseguridad jurídica para los demás. En la actualidad, la idea de no exigibilidad se limita a explicar el fundamento de las causas de exculpación, miedo insuperable, estado de necesidad exculpante, aparte de servir de principio regulativo general, especialmente en la fijación de límites a ciertos tipos, imprudencia, comisión y eximentes. C. Al margen de la expresada evolución de la noción de no exigibilidad, el finalismo ha tenido también consecuencias en la comprensión de las causas de exculpación. La concepción de Welser de la culpabilidad en base al poder actuar de otro modo, le impidió entender completamente excluida la reprochabilidad del hecho por situaciones como la de estado de necesidad exculpante. En ella, no es preciso que el sujeto deje de tener la posibilidad y libertad de actuar conforme a derecho, sino que basta que hubiera reaccionado con el término medio de los hombres. El resultado es que las causas de exculpación se explican no como causas que excluyan del todo la culpabilidad, sino como situaciones en las que confluyen, al mismo tiempo, una disminución notable del poder actuar de otro modo, de la culpabilidad y una disminución del injusto de la acción por la salvación de un bien jurídico. Desde este planteamiento, acogido más allá del finalismo ortodoxo, adquiere especial importancia la diferenciación terminológica entre causas de exculpación o disculpa y causas de exclusión de la culpabilidad, puesto que las primeras no excluyen esta, para nosotros, la responsabilidad penal, sino que solo determinan una disculpa en atención a la considerable disminución de injusto y culpabilidad. Esta construcción no es convincente y demuestra la inidoneidad de la idea del poder actuar de otro modo como fundamento de la responsabilidad penal. No es satisfactorio tener que incluir en la culpabilidad una categoría híbrida de injusto y culpabilidad que pretende explicar la exención de pena pese a no excluir ni el injusto ni la culpabilidad. Si ni el injusto ni la culpabilidad se excluyen, ¿por qué no se castiga siquiera de forma atenuada? No convence la tesis de que el derecho renuncia a penar por ser insignificante el injusto culpable que subsiste. Puede tratarse de un hecho muy grave, cuyo resto de injusto y culpabilidad sea más grave que el de un delito leve, punible aunque concurran atenuantes del injusto y de la responsabilidad penal. Las causas de exculpación no pueden explicarse correctamente a partir de la concepción de una culpabilidad basada en el poder actuar de otro modo. El único camino transitable, lo señalaron los autores de la teoría normativa de la culpabilidad, no se castiga porque falta la responsabilidad penal, que presupone una situación motivacional en la cual sea exigible al hombre evitar el injusto. Esto viene a confirmar la conveniencia de renunciar a fundar la responsabilidad penal en la indemostrable hipótesis de libre albedrío. Ni el derecho positivo lo exige para castigar, ni requiere su falta para eximir, basta que falte al autor la capacidad de adoptar su decisión con arreglo a las leyes de una motivación normal. 4. En derecho español, el miedo insuperable es una causa de exculpación prevista en el artículo 26 del Código Penal. La doctrina considera también de la misma naturaleza el estado de necesidad exculpante, que se entiende constituido por los conflictos entre bienes iguales previstos ahora por el artículo 20, quinto numeral del Código Penal. Al miedo insuperable y su significado se dedicará a continuación un apartado especial. En cuanto al estado de necesidad, recuérdese que según nuestro planteamiento, el artículo 20, numeral quinto del Código Penal, es siempre una causa de justificación, pero que su correcta interpretación deja normalmente fuera de su alcance los conflictos entre bienes iguales, porque generalmente la lesión de un bien igual a otro encerrará una perturbación que hará mayor el mal causado que el que se trate de evitar. Estos casos de colisión de bienes iguales deben regularse acudiendo al miedo insuperable del artículo 20, numeral sexto, o en cuanto pueda resultar insuficiente a una eximente analógica de estado de necesidad exculpante. 2. Segundo, el miedo insuperable, significado y fundamento. Según el artículo 20, numeral sexto, está exento de responsabilidad criminal el que obra impulsado por miedo insuperable. No se contempla aquí la fuerza física irresistible que actúa sobre el cuerpo excluyendo el comportamiento humano, sino la coacción que supone para la mente la amenaza de un mal asociado o no a violencia física efectiva. El miedo insuperable no excluye la voluntariedad de la acción, sino que la priva de la normalidad necesaria para que pueda imputarse penalmente al sujeto. b. Que el miedo insuperable no afecta a la antijuridicidad, sino solo a la imputación personal, excluyendo la responsabilidad penal, culpabilidad, se ha aceptado tradicionalmente de forma pacífica. Lo que ha sido objeto de discusión es si dicha eximente excluye la imputabilidad o es una causa de inexigibilidad. En la actualidad, sin embargo, Gimbernat sostiene que el miedo insuperable es una causa de justificación. Ello se debe a que, según su opinión, la culpabilidad solo falta cuando el sujeto no es motivable por la norma, y ello no sucede en caso de miedo insuperable. En este no ocurre que el derecho no pueda motivar a determinados sujetos a evitar un hecho, sino que no quiera hacerlo frente a nadie. Según nuestro planteamiento, en cambio, ninguna causa de exclusión de la responsabilidad penal supone la absoluta imposibilidad de motivar, sino solo la normalidad de la motivación. Cuando la motivación es totalmente imposible, no tiene sentido ni siquiera prohibir el hecho. La diferencia entre las causas de justificación y la de exclusión de la responsabilidad penal ha de buscarse en una distinta razón de por qué el legislador no quiere castigar. Un eximente excluirá la responsabilidad penal cuando se prevé por qué se entiende que bajo sus presupuestos el sujeto no podrá adoptar una decisión que responde a las leyes de una motivación racional normal. Mientras que a veces se ve en el miedo insuperable una causa que excluye la imputabilidad, otra se aproxima al estado de necesidad del artículo 20, numeral 5. Ambas concepciones son insatisfactorias porque harían inútil la eximente sexta. El miedo insuperable debe concebirse como una causa de no exigibilidad. A. Por una parte, quienes saluden a la imputabilidad fijan la atención en el efecto perturbador de la lucidez mental que supone la vivencia del miedo. Según este punto de vista, la razón de la exención sería la misma que explica el trastorno mental transitorio, pero con ello se vendría a convertir la eximente de miedo insuperable en una inútil modalidad de trastorno mental transitorio, que ya produce el mismo efecto según el artículo 20, numeral 1. B. Por otra parte, tampoco debe concebirse el eximente del artículo 20, numeral 6, como una innecesaria variedad de la de estado de necesidad del artículo 20, numeral 5. Esta posibilidad de interpretación tiene ahora aún menos sentido que bajo la vigencia del código penal anterior, que limitaba la exención a los casos en que el miedo insuperable lo fuera de un mal igual o mayor, expresión que recordaba el requisito primero del estado de necesidad y cuya supresión en el actual código penal debe aplaudirse en cuanto contribuye a diferenciar más adecuadamente las eximentes quinta y sexta. Aunque también el miedo insuperable presupone un conflicto de intereses entre el mal que amenaza y el que se causa para evitarlo, no cabe desconocer la diferencia que existe entre una causa de justificación como en la prevista en el artículo 20, numeral 5, basado objetivamente en la idea de la colisión de intereses, y la otra, la del artículo 20, numeral 6, que contempla una situación motivacional como el miedo, que en sí misma solo afecta a la imputación personal. El espacio propio del eximente del miedo insuperable solo se encuentra concibiendo el eximente sexta del artículo 20 como una causa de inexigibilidad, distinta tanto de las que excluyan la imputabilidad, como el trastorno mental transitorio, como del estado de necesidad del artículo 20, numeral 5. No se trata de que el sujeto pierda su lucidez mental y sea excluida su imputabilidad, sino de que se haya sometido a la amenaza de un mal intersubjetivamente insuperable, esto es, que el hombre medio no superaría, por mucho que siga teniendo clara su conciencia y sea dueño de su voluntad. Ello basta para que concurra un miedo insuperable. Por otra parte, tampoco ha de desconocerse que el miedo debe afectar a la responsabilidad penal del sujeto, esto es, debe excluir su normalidad motivacional. La problemática es aquí distinta a la del estado de necesidad del artículo 20, numeral 5, se basa en la teoría de la colisión hegeliana, ante la colisión de dos intereses, actúa correctamente, justificadamente quien salva uno de ellos sin causar un mal mayor en el otro. No importa entonces la presencia de un conflicto psicológico que afecta la normalidad motivacional del sujeto, como lo demuestra que el eximente abarca el auxilio necesario de cualquier tercero ajeno a los bienes en la colisión. El eximente de miedo insuperable sí exige, en cambio, que la amenaza suponga una situación motivacional plenamente anormal, en el sentido de insuperable para una persona normal. En contrapartida, no ha de requerir que el conflicto de intereses se resuelva de forma objetivamente justificada. Entendida como causa de inexigibilidad, la eximente sexta del artículo 20 debe limitarse a través del criterio de lo exigible al hombre medio en la situación concreta del autor. 2. Análisis El eximente de miedo El eximente de miedo El eximente de miedo El eximente de miedo En cambio, no habrá que tener en cuenta características patológicas del autor, como neurosis o psicopatías, que dan lugar a un miedo patológico ante circunstancias en que el hombre normal lo superaría. Sucede aquí que ya ha de entrar en juego el trastorno mental transitorio excluyente, En su caso, de la imputabilidad, el eximente de miedo insuperable ha de reservarse, según su naturaleza, para los casos en que no sería exigible al hombre medio actuar conforme a derecho. Fuera de estos casos, solo cabe eximir en la medida en que falte la imputabilidad por razones personales. 3. No es admisible la dirección jurisprudencial que considera superable el miedo cuando el que lo sufre se defiende y acomete al causante, tomando este dato como indicio de que el autor se sobrepone al miedo. Precisamente, una de las aplicaciones del eximente ha de poder tener lugar en caso de exceso extensivo en la defensa. Otra corriente de la jurisprudencia admite correctamente en tales casos la exención. 4. El miedo causado por error Una vez suprimido el requisito que exigía el anterior Código Penal de que el miedo insuperable lo fuera de un mal igual o mayor, deja de ser necesario para que concurra efectivamente el eximente que exista o no realmente la amenaza que origina el miedo. Lo único que se exige ahora es la existencia del miedo insuperable, el error sobre la apreciación del mal amenazante. Así, cuando el sujeto cree que concurre, cuando no concurre, puede determinar la misma situación de anormalidad motivacional en el sujeto exigida para la exclusión de responsabilidad penal. Siendo así, no hay más remedio que entender que también entonces faltará la posibilidad de imputar penalmente el hecho al sujeto en el momento de actuar. Ello no se pone al principio según el cual el error sobre la responsabilidad penal, el llamado error sobre la culpabilidad, es irrelevante, pero una cosa es que el sujeto hierre sobre si se halla o no en las condiciones motivacionales requeridas para la responsabilidad penal. Así, la suposición errónea de una amenaza propoque una efectiva falta de las condiciones motivacionales que exige la responsabilidad penal. El mismo principio según el cual lo único importante es si concurren o no realmente las condiciones motivacionales necesarias, conduce a tratar de forma distinta ambas clases de error. El error sobre la responsabilidad penal y el error que origina una situación de falta de responsabilidad penal. Mientras que el primero es irrelevante, el segundo no puede dejar de estimarse como motivador de una situación de falta de responsabilidad penal. Sin embargo, habrá que entender aplicables bien aquí los principios de la doctrina del axio liber in causa acogidos en los números primero y segundo del artículo 20. Según estos principios, no deberá eximirse si el miedo a un insuperable en el último momento se hubiere provocado queriendo ampararse en él para cometer el delito o pudiendo y debiendo prever su comisión. No hay razón para dejar sin castigo la conducta dolosa o imprudente anterior que acaba causando un resultado típico objetivamente imputable. Es lo que sucede precisamente cuando era vencible el error que motive el miedo insuperable. En este caso, como la provocación es sólo imprudente, no podrá castigarse por este delito doloso, aunque el hecho realizado bajo el miedo sea doloso, sino sólo por delito imprudente y solamente, claro está, si la ley castiga éste expresamente. Lo dicho me parece exensible a todo error que motive una situación de falta de motivabilidad normal, con independencia de que ésta se deba a una causa exculpante o a inimputabilidad. Sólo si es invencible conducirá a la impunidad.